Bueno, hablamos ahora de una alerta que ha lanzado la propia sociedad rural de nuestra ciudad y está íntimamente ligada con el aumento de los combustibles. En realidad, desde que el gobierno liberó el aumento a las petroleras, se ha disparado el precio y allí ponen el alerta. Atención, las pérdidas que estamos teniendo son millonarias. Necesitamos el combustible también para que el campo funcione. Van a pedir una reunión con el presidente de la Nación. El aumento de combustibles preocupa a los productores agropecuarios. Desde la Sociedad Rural de Rosario advierten que no pueden soportar los costos de fletes para la nueva cosecha. No podemos soportar un aumento de ningún tipo, esa es la verdad. Más aún, o sea, el campo a nivel de las zonas más lejanas de los puertos, o sea, lo que es el norte sobre todo, no pueden soportarlo porque realmente uno de los costos que mayores tienen en la producción es el flete. Y de diciembre del 2016 a la fecha aumentó un 23% el combustible. Y impacta desde el flete a lo que es la producción en sí, porque las maquinarias se mueven, digamos, con gasoil. Entonces, realmente, hoy en día necesitamos un aliciente y no aumentos y sobre todo de este tipo y también impositivo como es lo que está pasando. Junto a CRA piden al Gobierno Nacional que revea las medidas adoptadas respecto a la liberación del precio del combustible. CRA mismo ha lanzado un comunicado donde se le está pidiendo realmente que, bueno, rever esta situación, pero bueno, son medidas nacionales, pero sí se ha tomado una postura que estamos en contra en sí de este aumento, porque realmente no, el sector no lo puede soportar. O sea, o le cuesta mucho soportarlo hoy en día. Tiene en cuenta esta situación, ¿preocupa que esté liberado el precio del combustible, que puedan venir nuevos aumentos? Sí, 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 sí. Preocupa en la medida de que no tenemos otros alicientes y otras medidas que pueden ser, o sea, o menores retenciones u otros beneficios de otro tipo, digamos. O sea, sí, preocupa, preocupa, preocupa realmente.